¡Hey! ¿Qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es... ¡Otro sorteo! Bueno, más bien, los sorteos del mes de noviembre, porque recordamos que va a ser más de un sorteo. También os recuerdo que a unos día 31 de octubre, por lo que aún no se ha celebrado el sorteo de Torchlight 2, de las cuatro copias que hay de Torchlight 2, pero con todo y con eso me apetecía hacer ya el anuncio de lo que van a ser los sorteos programados para noviembre. En un principio van a ser dos sorteos, no os garantizo que más adelante me apetezca hacer alguno más. No lo descarto, igual hay tres sorteos o incluso cuatro. Mira, se me puede hasta ir la olla y ver alguna oferta en Steam muy, muy jugosa que os pueda gustar y hacer otro sorteo, ¿por qué no? Pero no lo sé, de momento son dos. Uno va a celebrarse el día 30, o sea, final de mes, como viene siendo el de Torchlight 2 en el mes de octubre. Y el otro lo voy a celebrar el día 10. Luego os explicaré por qué el día 10. Bueno, pues vamos allá. A ver, el primer sorteo, el de... bueno, el primero, va a ser el segundo, a menos que haga más. Pero el sorteo del día 30 de noviembre, ¿en qué va a consistir? Va a ser un sorteo del juego Dungeon Defenders. Es un Tower Defense, el típico juego este de defender las torres y tal. Y bueno, es un juegazo, la verdad. Tiene cooperativo a cuatro, es súper entretenido. Es un juego bastante... bueno, es rollo indie, pero es un juegazo, no tiene desperdicio. Y el sorteo va a consistir en cuatro copias del juego. Entonces tenemos para el día 30 de noviembre, el sorteo consiste en cuatro copias del juego Dungeon Defenders. Y bueno, aquí viene la sorpresa del mes, creo yo, que va a ser el sorteo del día 10 de noviembre. O sea, antes del sorteo de Dungeon Defenders. Pues seguro que os encanta lo que voy a sortear, que es... Red doble de tambores, va a ser una copia del juego Assassin's Creed 3 para PC, por supuesto. Y bueno, por eso lo hago el día 10, porque ya que sale el 31 de octubre, pues no quiero haceros esperar mucho a los que... O sea, a los suscriptores para que entréis en el sorteo y tal. No quiero haceros esperar mucho, porque ya que sale el 31, pues me parece justo y necesario, por decirlo de alguna manera, que no se demore mucho el sorteo. Para que los que le tengáis muchas ganas no tengáis que esperar muchos días. Entonces, lo dicho, día 10 de noviembre, sorteo de una copia de Assassin's Creed 3. Y día 30 de noviembre, cuatro copias del juego Dungeon Defenders. ¿Qué os parece? Una pasada, ¿eh? Los sorteos del mes de noviembre. Bueno, espero que os guste. Ya sabéis, para entrar en los sorteos, simplemente con ser suscriptores del canal, automáticamente entráis en los sorteos y, aparte, tenéis que tener cuenta de Steam, simplemente para que os pueda enviar el juego en caso de que seáis uno de los ganadores. Y nada más. Lo he dicho en anteriores vídeos. No hace falta que en los comentarios del vídeo me pongáis No hace falta porque entran todos los suscriptores. Así que no voy a excluir a nadie. A menos que, personalmente, me diga Oye, Mickey, que yo no quiero entrar en el sorteo porque ya tengo el juego, porque no me interesa, porque... Por lo que sea. No quiero entrar en el sorteo. En ese caso, sí que, por vuestra petición propia, os excluyo del sorteo. Y bueno, creo que no me dejo nada. Si me dejo algo, ya os pondré alguna anotación o lo que sea. Bueno, recordad. Día 31 de octubre, sorteo de las cuatro copias de Torchlight, que están pendientes. Día 10 de noviembre, una copia de Assassin's Creed 3. Juegazo. Buah, qué ganas le tengo, por Dios. Madre mía, vaya vicio. Y día 30 de noviembre, cuatro copias de Dungeons Defenders. De momento, estos son los sorteos programados. Espero que os gusten los juegos que se sortean. Espero que tengáis suerte y que los ganadores los disfrutéis. Y que los que no ganéis, sigáis participando, por supuesto. Venga, un besote. Adiós.